se dice, y yo creo que demanda hacer un poco más de seguridad, tener en cuenta, evitar, digamos, queremos evitar problemas mayores, así que bueno, no, totalmente positivo, la gente volvió a la cancha, es una fiesta todos los fines de semana que se juega, así que bueno, nosotros contentos porque bueno, el objetivo era contener, y bien no todos hacen deporte, los jóvenes, pero bueno, la mayoría, la mayoría está jugando en el campeonato y bueno, eso es un aliciente y bueno, una alegría para nosotros y que el trabajo no es en vano, ¿no? Claro, no, no, sin dudas. Pasa Sergio que esta mañana gente que bueno, que escucha la radio, que nos sigue a través del canal, nos planteaba la duda de qué pasa o por qué no se va a utilizar más la voz del estadio en una publicación que ponen ustedes en sus redes sociales, dice no vamos a usar más la voz del estadio, solo se pondrá música en los entretiempos para evitar comentarios durante el desarrollo de los partidos. ¿Qué fue lo que pasó Sergio? ¿Ha pasado algo o esta es una decisión que se tomó? No, no, sí, sí, he pasado. Siempre, siempre soy de tomar medidas y precauciones, ¿no? Nunca dudé en tomar medidas, de acuerdo a la organización del campeonato, es lo que más o menos pensaba yo, era que la voz del estadio tenía que nombrar a los jugadores y bueno, mantener informado al público, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el fin de semana hubo comentarios durante el desarrollo del partido, digamos, es lo que tenemos que evitar porque teniendo en cuenta la temperatura que tienen los jugadores, nerviosismo, todo, no podemos hacer comentarios. Si bien yo como interventor veo los errores que hay, obviamente después los hablo con respeto, con altura, con Gerardo, que es el encargado de los árbitros, pero no en ese momento, sino que espero que termine el partido porque el árbitro es la autoridad máxima que tenemos. Y después conversando con él, yo le pregunto del gol, del gol. Me dice, sí, sí fue gol, Sergio. Dice, pero en línea me cobra posición adelantada. Entonces, yo lo anulo, dice, porque es posición adelantada. Entonces, pero ahí me reclama, él me dice, yo también puedo tener errores, pero ustedes no pueden estar comentando atrás del arco, dice, los errores, porque imagínate, yo ya estoy cobrando intranquilo, me pueden llegar a pegar a los jugadores, te pueden insultar a vos, porque, entonces, para evitar eso, evitar esos errores, ya no nos vamos a poner únicamente música para que se distraiga al público, ¿no? Bien, bien, bien. En este caso, también dice, en la zona de los vestuarios, nos vamos a permitir el ingreso de personas que no sean de la organización. No, sí, bueno, porque, te digo la verdad, por ahí tenemos el polideportivo con actividades, y, bueno, y va gente, y se mete, y por ahí, por ahí nosotros estábamos haciendo de vista gorda y no lo sacábamos, pero ahora, en tal instancia, sí, en tal instancia, sí, porque, bueno, vamos a evitar todo, porque por ahí salen los árbitros, y, bueno, y San Agasta, todos somos familia, todos, entonces, alguno va a estar caliente, como que dice la palabra, y se puede tornar en una discusión, y, entonces, para evitar el tema, es un peligro también que lo hace Gerardo, para que podamos brindar un buen espectáculo, y evitar que los árbitros también tengan ese soce con la gente, ¿no? Bien, bien. Bueno, pero es más que todo por eso, ¿no? Es más que todo por la seguridad de la gente. Es más que todo para prevenir, yo no tengo nada, yo tengo la mejor onda con Pozol y con todo, soy un agradecido con ustedes también, porque van a conocer y difundir el tema del campeonato, mi acuerdo del VAR, de todo lo que hicimos, lo bueno, pero también hay que empezar a prevenir. Yo creo que es bueno prevenir antes que lamentar. Sí, no, sin dudas, sin dudas. A ver, vos lo que estás diciendo es prevenir de diferentes formas, y como dicen ustedes, ¿no? Se aprende de los errores y se trata de cuidar la integridad física de la terna arbitral y también de la organización. Producto de esto hay muchas cosas que ya no van a estar más, por ejemplo, la voz del estadio, la gente que no tenga nada que ver con la organización, no va a poder estar, como quien dice, ahí en la zona de vestuarios. O sea, son algunos cambios mínimos que en una cancha de fútbol, como quien dice, ¿no? A nivel nacional se los ve. Exactamente. Sin duda, sin duda. Son normales, que no tiene que haber gente extraña a donde son las instalaciones, ¿no? Yo creo que en cualquier cancha. Y con respecto a la voz del estadio, yo me hice cargo, le dije, también pido disculpas, es verdad, en ninguna cancha del mundo la voz del estadio critica al arbitraje durante, se está desarrollando un partido. En este caso, termino el primer tiempo y, bueno, ahí a donde está el error. Se comenta que hay pruebas, fotos, todo. Es más, yo voy a hablar a Jorge y le pido, por favor, que no comente más, que sí, después del partido podemos hacer el análisis que queramos. Casualmente, yo en las redes sociales yo pongo que el arbitraje era flojo. Yo lo pongo, o sea, yo me estaba dando cuenta de cómo estaban cobrando. Entonces, pero bueno, yo como organizador tampoco puedo meterme adentro del campo de juego, pararlo al árbitro y decir, che, hermano, cóbrame bien. No, no puedo. Sí, sí, sí. Entonces, nos tenemos que respetar y ubicar en el lugar, en el momento que estamos. Bien, bien. Entonces, vamos viendo, vamos mejorando y, bueno, hay un pedido de los árbitros también que los cuidemos. Yo no tan solo soy responsable del evento, sino también de la integridad física de los árbitros. Estoy mirando todos los detalles, casualmente, para mejorar y, bueno, yo no voy a jugar. Yo ya di mi palabra, no voy a jugar, así me voy. Dedica de lleno a la organización y viendo los detalles por ahí que podemos mejorar. Sin duda, sin duda. Ojo, ojo, también, Mario, yo soy abierto y si estoy fallando en algo, yo me gusta que me lo digan porque escucho y, bueno, en base a las críticas constructivas, vamos mejorando. Bien. Yo sé, escucho mucho, te voy a decir la verdad. Hace satito me llama Omar Cortés, que es el capitán de Belgrano Sur. Sí. A donde me da su apoyo, me dice que me quede tranquilo, que si salga el resultado que sale, que ellos, ellos van a, quieren terminar el pie y dándole la mano al compañero si llegan a perder y si llegan a ganar, obviamente, ellos los festejan. Pero dice, no te hagas tanto drama, yo. Esas cosas yo las valoro porque, bueno, es un hombre del fútbol que tiene su trayectoria y, obviamente, él lo entiende, se pone de parte de los organizadores. Y eso es bueno, eso le hace bien al fútbol. Así que, bueno, Dios quiera que salga todo bien, pero, bueno, yo quiero poner un poquito más de seguridad y tratar de evitar problemas. Bueno, bien. Vos sabés que esta semana conocíamos el tema de, bueno, también ha sido motivo de discusión, podríamos decir, que mucha gente acá en el canal ha participado de eso. La cuestión que ha sucedido con la terna arbitral del fin de semana, en este caso tenemos entendido que la disposición fue suspender al árbitro que dirigió el primer partido. ¿Vamos a tener otro árbitro el fin de semana producto del mal arbitraje, podríamos decir, que la gente se ha manifestado a través de mensajes? Sí, yo en su momento, es la segunda vez que yo hable con Gerardo ya. Por ejemplo, el fin de semana yo ya había hablado, el tema que son partidos adhesivos, que me tienen que mandar árbitros buenos, la terna experimentada que él tenga. Y me dice casualmente, me dice, Sergio, te mandé árbitros nacionales. Y, bueno, yo me tengo que quedar con él. Así que, bueno, yo pago un servicio y, bueno, por ahí falla, ¿no? Te levanta con mal día a los árbitros y te cobran más. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo ayer estaba viendo el partido de Siebel y era penal, y para el árbitro no fue penal. Te doy otro ejemplo. El partido anterior, estaba mirando el partido de Boca, Guanchope, hace un gol adelantado, un metro y medio. Sí. Y no se volvió, nadie, nadie apostó, nadie dijo nada, pero bueno, sí, lo cobró un gol, el árbitro. Claro, claro, claro. Entonces, si fallan las grandes ligas, en el nivel mundial, la com no hay gol, la noche falló, imagínate la liga chica como la nuestra. Y sí, 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 sí. Entonces tenemos que, que está bien, yo reconozco tan mal, pero bueno, son humanos, son humanos. Así que, bueno, yo por ahí me aflijo y tengo, tengo, pongo todo, pongo el esfuerzo. Yo con los chicos míos, ¿no? Que tengo los chicos, bueno, trabajando. Tengo a Silvio Ayer, también que me apoya. Tengo a Alta Mirano, el tribunal de disciplina. Y siempre tratamos de hacer lo mejor sin perjudicar a nadie. Pero bueno, el tema de los árbitros es una cosa que me preocupa y yo lo hablé y Dios quiera que el fin de semana nos salga bien. Dios quiera que sí. Bueno, Sergio, clarísimo el tema, ¿sí? Clarísimo el tema. Repetir lo que, bueno, se estuvo haciendo en la mañana de hoy y también justamente en la tarde siesta de ayer, el tema de pintar la cancha, cortar el césped. Hoy ya se está viendo los trofeos para distinguir a los jugadores. Estaba viendo por ahí que va a tener varios trofeos, no solamente el de campeón, sino que también seguramente el mejor jugador de la liga sanagasteña y demás, ¿cierto? Sí, seguro, seguro. Es amplio. Es amplio. Mirá vos que nos falta todavía un tiempo largo, pero ya andamos preocupados en esas cosas porque son detalles que tenés que estar cubiertos. No podés estar a últimos días y empezar a pensar qué vas a hacer, sino que nos gusta estar tranquilos y tener las cosas ya vistas y, bueno, obviamente vine a ver lo mejor, ¿no? Vine a ver lo mejor y tratar de llevar lo mejor porque se merecen los chicos de allá, porque es un esfuerzo grande que vienen haciendo y yo los veo y me pone contento porque ha crecido el fútbol nuestro. Yo creo que está en su mejor momento y ha demostrado cuando he ido a Alianza a Pincha y ha demostrado jerarquía de fútbol. Así que eso es lo bueno y eso se lo debemos al campeonato local, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Sergio, te hago la última pregunta. ¿Va a venir a jugar algún equipo a nivel provincial acá en Sanagasta en estos días con algún equipo de Sanagasta? Mira, es la idea. Casualmente estamos trabajando en conjunto ahí con Silvio, Ramón y un equipo de Sanagasta. Yo creo que la cancha va a estar a disposición y para que la disfruten, obviamente, y la gente también para que vaya a verlo y apoyarlo en lo que es el combinado nuestro, ¿no? Bien, bien. Así que, bueno, Dios quiera que se nos dé y que el presidente Ramón pueda hacer un contacto con algún equipo de jerarquía y que podamos ir todos los sanagasteños a ver a los jugadores nuestros. Perfecto. Sergio, te agradezco y te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, bueno, y un saludo para todos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿sí? Sergio Ríos, interventor de la Liga Sanagasteña de Fútbol. Bueno, hay que empezar a prevenir, dice así, para evitar problemas. Eso dijo Sergio Ríos. Bueno, prevenir, entre una de ellas es, no va más la voz del estadio, no va más la gente que no tenga nada que ver con la organización en la zona de vestuarios. Muchas veces uno dice, a ver, por cuestiones de la misma adrenalina del juego te lleva a cometer actos que vos por ahí ni querés, ¿no? Como por ejemplo, irte a golpes de puño con tu rival. Más allá de eso, imaginate si hay gente que no corresponde a la organización y entra a la zona de vestuarios.